Se incrementa el avigiato en Quintana Roo, señalan productores ganaderos del estado, piden que se vigile este delito que merece pena de cárcel, ante tantos casos que se están presentando en los municipios del sur del estado. De acuerdo al ganadero Luis Carrillo Góngora, esta problemática afecta a muchos productores ganaderos que ven como aprovechando la falta de vigilancia. Los delincuentes se llevan borregos, novillos, vacas y demás. En años atrás había venido de menos a más, en los últimos años, definitivamente en los últimos años esto se ha agudizado mucho y pues sí, es un tema que ya es preocupante. Muchas veces lo hacen de esa manera, muchas veces ser amigos de repente le entra de noche una panzona y les vacía el corral por ejemplo y se lo llevan. Eso creo que no ha pasado todavía por acá, pero sí ya estamos cerca, o sea que eso va bajando también. Se tome más en serio el tema este, yo creo que el tema de hoy por hoy con las leyes, pues no, no se castiga, o sea, es muy difícil de llegar. El avigiato ha tenido en los últimos años un incremento sustancial y ha alertado a los productores del campo, los cuales no tienen para el pago de jornadas de vigilancia en sus ranchos o parcelas. El productor ganadero Luis Carrillo Góngora señaló que es necesario reforzar las medidas en contra de este delito que es muy recurrente en la zona sur y centro del estado. Para Notivisión Juan Pablo Hernández